Yo no sé, yo no sé qué es lo que tengo, para ser, para ser tan desgraciado, para ser, para ser tan desgraciado. ¡Ven, mamá! ¡Ven, mamá! ¡De tres litros! Y a veras, y a veras estoy chispeado. ¡A veras, y a veras estoy chispeado! ¡Ven, mamá! ¡Ven, mamá! Echó otro litro y vino, donce felinos por caridad. Quiero curar el todo, pide y se lo olvida. Para curarme el puro, yo no me apuro jamás. Yo no sé, yo no sé lo que me pasa Que no puedo, que no puedo caminar Que no puedo, que no puedo caminar Pensar, pensar que estoy borracho Y al nacer, y al nacer de mi vida Y al nacer, y al nacer de mi vida Encierto, un nacer, y al nacer de mi vida Encierto, un nacer, y al nacer de mi vida Viva en la baramosa, viva Mendoza, y al nacer Mendoza, y al nacer de mi vida Y al nacer también, muchas gracias Mendoza, Santuario, Vicente, Mercedes Por su casa